La tenencia de Alcardía de San Pedro Alcántara remodelará la avenida Marqués del Duero en el tramo que comprende la calle Sevilla y Luis Braile, en una actuación que mejorará una superficie de 3.200 metros cuadrados y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. El teniente alcalde Rafael Piña ha visitado la zona y ha avanzado que el presupuesto de adjudicación ha sido de 484.000 euros, casi 60.000 menos que el de la disetación. Buenas tardes, creo que es la hora ya. Gracias por venir a esta rueda de prensa. Hoy acabamos de firmar junto con los técnicos y con la empresa adjudicataria de la obra de remodelación de esta plaza, porque al final esta plaza no tiene nombre. Nosotros le hemos puesto el nombre de remodelación de Entre Calles Sevilla y Luis Braile. La obra trata sobre una superficie de 3.200 metros cuadrados con un presupuesto de licitación de 540.000 euros, que al final se ha adjudicado en 480.000 euros aproximadamente. Y se trata sobre todo, bueno, pues de alguna manera de unir todo el entorno del boulevard con la principal vía de San Pedro de Alcántara, que es calle Márquez de Luero. Principalmente pues tratando sobre, podemos justo ver detrás de mí, la entrada que es absolutamente estrecha, apenas tiene ninguna capacidad, porque tenemos que entender que cuando se hicieron estas obras en esta zona, aquí estaba la carretera. Prácticamente no había continuidad con la parte sur de San Pedro. Es decir, yo creo que ahora mismo, y es la intención que tenemos desde el principio, es darle continuidad y sobre todo continuidad peatonal a todo el entorno del boulevard, a toda la zona de Nueva Alcántara, con la entrada a San Pedro de Alcántara. Por lo tanto, esta acera, que ahora mismo tiene apenas dos metros, se convertirá en una acera de cuatro metros de ancho. Y luego, bueno, pues también como hemos hecho en el resto de viales que hemos tratado hasta ahora, sobre todo es llevar y mejorar todos los temas de infraestructura. La zona de pluviales ya pasó por la intervención que se hizo anteriormente, pero sin embargo aquí, pues trataremos sobre todo en temas de fecales, todo el saneamiento, también entrará pues todos los temas de telecomunicaciones, los temas de gas, etcétera, etcétera. Y luego, principalmente la obra, en una parte más amplia, es todo este desnivel que tenemos desde la calle Luis Bralle, con la calle Sevilla, pues lo que vamos a intentar es hacerlo en una especie de mirador. Es decir, que continúe en ese espacio llano, como está ahora la continuidad del pasaje de la zona de las palmeras, y desde aquí, en un próximo proyecto, pues se hará una pasarela, se construirá una pasarela que además está en el presupuesto del 2018, que ahora continúa con la pasarela que tenemos ahora mismo con el boulevard. Por lo tanto, tendremos un paso peatonal que hará toda la continuidad del boulevard con Marqués del Duero, como dije antes. Y luego, debajo, en el espacio que queda de este mirador, ahora mismo se quedará solo con la estructura, y luego, pues actuaremos en él también, en el interior, donde habrá una superficie de aproximadamente unos 380 metros cuadrados, pues para hacer una oficina de turismo, queremos también ahí en esa zona, por lo menos la idea que tenemos, es hacer unos aseos públicos, y también, debido a que la parada de taxi la hemos trasladado definitivamente a la zona de Luis Braille, pues habilitar un espacio para ellos para que puedan ahí tener sus dependencias. Por lo tanto, yo creo que es una obra absolutamente necesaria, que estará sujeta a crítica, pues ya estamos acostumbrados un poco a ella, y desde aquí lo que queremos advertir es que toda la zona, toda la arboleda que actualmente hay en la plaza, pues la mayoría de ella, todo lo que es susceptible, por supuesto, de conservarla, pues trasladaremos en el entorno, lo van a ver los técnicos, en qué zona se puede trasladar, en la plaza María Román si es posible, o aquí en el entorno, en algunos de los jardines que quedarán, si no, la mayoría de todos los ejemplares se trasladarán, o bien al Boulevard, o bien a la avenida del Mediterráneo, para que continúen en este mismo entorno. Por lo tanto, ahora en estos principios, ahí habrá a lo mejor palmeras, que se tienen que trasplantar en el mismo sitio, según vayan ahí instaladas las nuevas jardineras, por lo tanto, veremos que vamos a desaparecer, o que se van a tratar palmeras y arboledas de la zona, empezarán alguna gente a ver o a especular, con que se van a perder ejemplares, y de ninguna de las maneras, lo único que vamos a hacer es trasplantar, por lo tanto, antes de que empiecen las críticas, que se sepa qué es la intención que tenemos. ¿Se ha firmado, comienzan ya las obras, ¿cuál es el plazo de ejecución? Seis meses, el plazo de ejecución seis meses, ahí hemos tenido un compromiso con los propios constructores, de alguna manera, en que agilicen lo máximo los plazos, para ver si podemos tener las obras terminadas antes del verano. Por lo menos, lo que son los viales y las zonas peatonales, que se tienen que modificar, al empezar a romper parte de la estructura, el acerado, van a buscar las maneras de que el tránsito de peatones no tenga ningún problema, o tenga los mínimos problemas, y de alguna manera, que los viales que empiecen a tratarse, que se empiecen a poner en valor antes del verano, sean los acerados, y que se queden solo con la obra más interior, para que no se vea mucho afectado, de cara al comienzo del verano y Semana Santa. ¿Perdón, Rafael, el presupuesto? El presupuesto de licitación eran 540.000 euros, y al final se adjudicaban 480.000. ¿Estamos? Pues muchísimas gracias.